Cambia de paja en mi nido Por ella, ahora es otro mi mañana Porque ahora por mi ventana Entra la luz de otra estrella Porque si aquel relicario de besos que yo te ofreciera Te echaste al olvido, crucificado y temblando de rabia Con llanto en los ojos te paras volvido Porque si aquel relicario de besos que yo te ofreciera Te echaste al olvido, crucificado y temblando de rabia Con llanto en los ojos te paras volvido Tengo un corazón alegre Como una fiesta de pueblo Pero si te vas mi negra No habrá nada que lo alegre Solo vestirá de duelo Venan pájaros cantores Cuando el amor va naciendo Buitres amenazadores Vuelan sobre corazones Si el amor se va muriendo Porque si aquel relicario de besos que yo te ofreciera Te echaste al olvido Crucificado y temblando de rabia Con llanto en los ojos te paras volvido Porque si aquel relicario de besos que yo te ofreciera Te echaste al olvido Crucificado y temblando de rabia Con llanto en los ojos te paras volvido Muy legal Muy legal Con llanto en los ojos te paras volvido Con llanto en los ojos te paras volvido Y ya está en los ojos te paras volvido